El día de hoy les traigo la receta de esta rica nutri infusión. La vamos a preparar con unas fresas, zarzamora, así como también pepino y limón. Todas nuestras frutas y verduras las vamos a incorporar en este frasco mason jar que tengo de este lado, que le cabe aproximadamente un litro de agua. Ya que lo lave muy bien, las voy a cortar en rodajitas para que suelten todo el sabor al momento de estar en contacto con el agua dentro del frasco. De esta manera ya tengo preparado toda mi fruta y toda mi verdura. Además también le podemos añadir ciertas hojitas, por ejemplo, de hierbabuena o de menta y también le van a dar un sabor muy fresco a nuestra nutri infusión. Ahora voy a preparar el frasco, le voy a colocar de esta manera aquí y le voy a añadir lo que serían hielos y agua. Aquí pueden ver que le cabe bastante, así es que me va a durar por lo menos pues hasta que me termine toda esta agüita. Primero le estamos añadiendo, perdón, toda la verdura y la fruta. Ya entraron mis fresas, mis zarzamoras, así como también mis rodajas de pepino, que son unas tres o cuatro y le voy a añadir también unas tres o cuatro rodajas de limón. De esta forma ya tengo toda fruta y verdura dentro y ahora sí le voy a poder añadir lo que serían los hielos y el agua. Es muy importante que esté fresco para que nos sepa más rico y traten de dejarla reposar por lo menos 30 minutos junto con los hielos y el agua para que empiece a soltar todo el sabor estas ricas frutas y verduras. Así le estamos añadiendo todo lo necesario para que empiece poquito a poco a soltar. Es una especie como de té, pero de fruta y de verdura. Y de esta manera ya tengo lista mi nutriinfusión para poder empezar a tomarla. Recuerden que estas frutas y verduras ya no se van a consumir porque todo el sabor se va a quedar en el agua, incluyendo algunas vitaminas y minerales. Nos va a dejar un sabor muy fresco y a todas las personas que no les guste tomar agua pueden incluir nutriinfusiones para evitar estar tomando refrescos o jugos envasados que son muy altos en azúcares y no tienen verdaderamente nada nutritivo. Así es que bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que las pueden utilizar durante todo el día estas frutas y al final del día ya las pueden tirar y mañana hacemos una nueva con fruta y verdura fresca. Si les gustó les pido que me dejen un like, que lo compartan con sus amigos y me digan si quieren algún otro tipo de receta para que haga más adelante. ¡Muchos saludos!